Hola mucho amigos, muy bien, muy bien, y por lo menos estoy muy mega feliz por hacer este video de la partida de cada uno Si amigos, como pueden ver este titulo Hay un nuevo miembro aquí en esta comunidad Una gatita se llama Susy Osea amigos, muy pronto puedes caerle en Instagram O ya le caeré en Instagram porque yo no se cuándo lo vas a ver Y bueno, te pasé otra a Susy, una 6 personas Listo, aquí está Lleva Lidán, ella Yo voy a sentar la mascota como yo la conseguí Este video se trata de Cómo reacciono mi gato Y bueno, y siguiendo esta pregunta bonita familia Te puedes suscribirte al canal y activa la campanita Puedes suscribirte a mi canal y a ustedes me subió Y por eso en este video te puedes darle mandito arriba Y me puedes comentar cualquier idea Cualquier idea Y abajo y tal también les dejo todas mis redes sociales Y las redes sociales de mi gato Y las redes sociales de mi gato Ah, y yo te invito a visitar un canal que se llama Alice Sertona, abajito de estar Es un canal que está convencional para estar conmigo Y aquí estoy ayudándola Y bueno, abajito de estar o incluso Arriba de estar para que se suscriban Este video comunica Y bueno así, abajito de comenzar Pero, a ver tenéis, este video fue muy, muy, muy Osea, nunca me imaginé que mi gato Era así, pero mira Amigo, les voy a presentar a mi Susi Al Black God Mira su, su actitud Osea, no sé, no sé, no sé nada Pero, hola Amigo, quiero decirles que Él está así porque él se decapó Osea, nosotras le pusimos, lo pusimos en una aula Gracias Gracias. Gracias. O sea, yo te chiquiti. O sea, la Edgar ahora, hoy en día, en mi caso no hacen absolutamente nada. O sea, Susy sí quería atacar, pero hoy en día no. Bueno, ahora sí, ya terminé más el video. Y bueno, y si te gustó este video, tú puedes suscribirte a este canal y activa su campanita para tener una notificación en mi canal. Bueno, hasta la próxima semana. Yo les sigo en diciembre. Chao. Chau. 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 Amigo, ahí está la gata. Está mirando a flequitos. Mish. Mish. Como pueden ver ya no le hacen nada. Es la gata que se pone amalda. Puedes hacer. Chau. Chau. Puede ser, el gatito no le hace nada peor El gatito